Pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay, la la lule, what you gonna do? Pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay, la la lule, what you gonna do? Si a la relación ya le di un do, no vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay, que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo, tú mismo te la buscaste y en mi corazón no te rega sea vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bello ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Andan haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, oh Porque Ram, pam, pam, pam Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté en la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdo, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Por qué Ram, pam, pam ¡Suscríbete!